El gobernador Mauricio Vila de Usal se reunió con los integrantes del Comité de Asesoramiento Especializado en Salud, integrado por los mejores epidemiólogos y expertos en salud pública y privada de Yucatán, con quienes analizó y revisó las acciones y medidas implementadas en el Estado ante la contingencia por el coronavirus COVID-19. En la segunda reunión de trabajo con dicho comité, realizada en el Centro de Comisiones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, los expertos reconocieron las medidas que se implementaron en Yucatán por instrucciones del gobernador, anteponiendo como principales estrategias las medidas básicas de higiene y hacer conciencia entre la población sobre la importancia de evitar las aglomeraciones y acudir a espacios públicos altamente concurridos. El mandatario estatal también se reunió con representantes del sector salud en Yucatán, que involucra a los hospitales regionales de alta especialidad de la península y de los Institutos Mexicano de Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de las Fuerzas Armadas y Cruz Roja Mexicana, donde acordaron seguir hundiendo esfuerzos y fortalecer la coordinación interinstitucional ante la contingencia por el coronavirus COVID-19. Asimismo, cada uno de los asistentes brindó un informe sobre las capacidades materiales de equipo, infraestructura hospitalaria, vehículos y personal médico con el que cuenta para ofrecer atención médica a la población yucateca. Notivisión.